¿Cómo era que neto? Estaba esperado y la mujer. ¿Eh? No, yo ya iba con mi primo mío, vamos, tú la agarras por allí, la suelta aquella. Pero no pudo, no pudo llorar. No, y siempre viene uno privando de un brujo y le saca, di que, y dejo de y medio y le secretea y que, ya, esa no. Ay, di que no. Pero como era, como era la Blandino y era lo bonito. Ay, mamá estaba lo muy delicada, gritando toda esa. Muy delicada, di que. Cuando yo vi que iba a arrancar, ay, ay, decía, mamá, espérate que estamos aquí, no estamos allá. Se iba a hacer una municipal aquí entrando y una vez. Miren, ustedes saben que a los artistas les ha afectado mucho lo de el toque de queda. El toque de queda. El cierre de las, de las discotecas, eso le ha afectado muchísimo, que por cierto, el pasado domingo hice una, di una vueltica con mi esposa y veo mucho, mucho negocio con terraza en esto. Las terrazas están pegadas. Miren como la cosa, las terrazas están pegadas. No, no, no es pegadas en el sentido de que están pegadas la gente. Yo fui a comer el domingo a una terraza. Sí, así mismo se saltó. La gente, la gente, la gente da su traguito. Tuve que llevarme la comida. Se da su traguito, come y todo eso. Oye. Entonces, parece ser que los artistas, ustedes se acuerdan que Tóxico había mencionado que quería que el presidente tomara en cuenta la clase artística, ya que la clase artística no estaba tocando en las noches. Y era entendible, porque ellos viven de eso. Claro, todo el mundo sabe, perdón, que Tóxico es millonario. O sea, el Tóxico, en verdad, él mismo como persona no necesita eso. Pero él entendía que hay una clase artística, por ejemplo, el guirero, el DJ, el que pone. Son muchachos que, la verdad, viven de eso. Nuestro amigo Davin, que, no conguero, conguero. Sí, conga, Davin. Conguero, hay gente que, este muchacho que sale en el video en esto, como el policía. ¿Qué es lo que hace? Ah, polaco, polaco, guira. Polaco, polaco, guira. O sea, que el guirero de Don Miguelo, con quemado, son grupos. La fuerza. La fuerza, son grupos que generan dinero por la fiesta. Claro. Entonces, Tóxico, había hecho la denuncia, se habían reunido con el viceministro de Cultura. Todo bien. Pues, adivinen qué. Por más que la gente criticó a Tóxico, por más que se lo comieron. Lo invitaron. Lo invitó el presidente. Ya, coronó. Lo invitó a Tóxico. Tengo entendido que a Melimer y algunos artistas han invitado, para que planteen una solución y se pongan en consenso, de acuerdo, de cómo van a ser las actividades nocturnas. Un saludo a Domini, el incapacito que está aquí. Saludo, saludo, saludo. Entonces, yo lo veo bien porque todo el mundo criticó a Tóxico en la manera en que él hizo sus expresiones en las redes sociales y dieron resultados. A veces no hay que agredir a las personas, ni agredir al gobierno, ni a decir cosas incoherentes en las redes sociales e inventar cosas tontas. O sea, no hay que llegar a ese punto. Si usted hace una denuncia de una manera correcta, y me lo veo muy bien porque él utilizó su casa, donde se organizaron todos los artistas, y tuvieron la petición, se hicieron la petición, y la presidencia lo va a recibir. Yo eso lo veo muy bien. También, yo sigo pensando, sigo pensando que luego de que vi la extensión del toque de queda, que el presidente piensa extender el estado de emergencia, que no sé de qué forma lo harían, porque, por ejemplo, ahora mismo está pegando mucho lo que es la terraza y eso, que creo que es la única forma que sería un poquito limitado. Porque miren qué pasa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, yo ya no jodo con un discoteca ni nada de eso. Yo tengo años, no he visitado en la discoteca, pero me acuerdo que la gente, cuando usted está, hay gente que está en borracha, que no saben controlarse. Que usted viene, pues, más atrás que usted se dé. Sí, pero yo creo, yo creo que... Hay gente que no se controlan y están abrazando, están pegando. Sí, pero hasta por mesa usted lo puede controlar, porque para eso está la seguridad. Pero yo lo que digo es que lo que debe haber un control en el sentido, que si un, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana pasado, y tú lo sabes, hubo un bar de aquí de San Francisco de Macorís, que se le tiró a la policía a correr los Lakers. Sí, pero eso fue, no era adentro. Ellos se tiraron porque estaban afuera aglomerados, muchas personas, tú sabes, los motores grandes y cosas, que hacen su coro, entonces ya cuando la gente ve un coro de motores, ya para allá que va, entonces estaban afuera muy aglomerados. Pero que el dueño de negocio, Neto, por eso yo digo, si tú le pones una multa al dueño de negocio, el dueño de negocio evita que los muchachos que están bebiendo, que están traguiados ahí, por ejemplo, el flaco está heavy, está happy, y si tú lo dejaste que él siga metiéndose con los muchachos, ya nadie le va a decir nada. Ahora, si el dueño de negocio dice, mira, viejo, no me haga esto, un personal que controle eso, va a ayudar mejor, porque le va a afectar más el dueño de negocio si el gobierno le da una multa, o si, por ejemplo, yo no sé si lo multaron, porque le dieron multarlo, en cierto modo. ¿No lo multaron? Ah, mira, me alegro por eso. Ya después de esa multa, haz que el fin de semana que viene no pasa. No, no pasa. Ah, Dios, oye. Ah, pues fue mucho. Sí, no, lo que hicieron en el día. Ah, pero ustedes verán, aquel domingo, el sábado y el viernes, no pasa eso, va a estar todo controlado ahí. Yo estoy de acuerdo, vamos a buscar una solución. Yo estoy de acuerdo, mira, si son 10 mesas o 15 mesas, usted la ordene, hay un personal de seguridad ahí, por cada mesa, tres personas, ya, siéntela ahí, y eso es lo que tienen que hacer. Se llenó, ya no hay más pasos, porque en Santo Domingo, antes de la pandemia, había un control en algunos bares en Santo Domingo, que no es así con mucha gente. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso se puede hacer? ¿Por qué no puede hacer? No, se puede buscar una solución para que sea limitada. Tanto así que me llamó mi amigo C.C., en la actividad que tienen los muchachos ahora, y que eran 3,000, eran 3,000 personas o 5,000, de 3,000 a 5,000. Y tengo entendido que jamás le aprobaron 1,000. O sea, que no le fue muy bien. O sea, que lo que van a generar, no va a ser muy bien. Entonces, ya cuando tú vas a tener una actividad, tú lo que tienes que tratar es de hacer un presupuesto contado, porque un ejemplo, en Estados Unidos existe lo que se llama personas, la dicoteca coge lo que la ciudad te permita. Eso lo pasó a alguien que no pudo entrar, creo que fue Chedi. Sí, la dicoteca tiene, no sé si ustedes han dado cuenta en películas, que hay siempre personas como en fila, que están entrando, y es porque hasta que no salga una persona, no puede entrar más personas. Porque en la discoteca de Estados Unidos, es contado. O sea, si una discoteca pasó del límite de personas, no sé cómo ellos lo hacen, lo multan. Es que se puede hacer. Porque la gente del gobierno de Estados Unidos, eso no, de la ciudad, no cogen corte con eso. Y si se pasó, por ejemplo, si son 60 que dijeron que podían entrar, son 60. Entonces, por eso es que ustedes ven que en las actividades, en los videos musicales de Estados Unidos y películas, siempre hay como un tipo, un fuerte, y hay como una fila, y es por eso. En seguridad. Exacto. Entonces, hay personas que sí están reservadas. Porque tú le das un tiro, llegas a pie al hospital. Exacto. No, y no solo eso, sino que hay personas que ya están en una lista, entonces se dan cuenta, ah, mira, fulano, tú estás en la lista, sí, sí, porque ya le guardaron ese asiento a esa persona específica, está reservado, exacto. Entonces, eso pasa en Estados Unidos, que es contado. Entonces, aquí yo creo que deberían hacerlo de la igual forma. Contado y la discoteca, que rompa, porque muy bien, tóxico, ustedes van a poner en su parte, lo van a contratar y todo eso. Uno, que el artista, por favor, acostumbre a llegar temprano. Nunca, nunca. Aunque se va a hacer difícil una fiesta de Antonio y Santo, ustedes saben, a las cinco de la mañana, tú ya estás sentando y Santo boceando, quiero el rombo, a las cinco, y ya llega a las seis, a las siete, y la gente igualita. Entonces, tienen que controlar eso, para que los artistas no lleguen tarde, eso es una. Y segundo, cuando el artista vaya a cantar, que cante temprano, sea de un cupo limitado. Bueno, si quieren comer este año, que lo voy a decir desde ahora, porque eso va a pasar, y vamos a estar aquí, bueno, yo regrese en diciembre, ustedes van a ver, cuando la gente me diga, mi Génesis, tal como tú lo dijiste, ¿qué va a pasar? que en diciembre van a controlar eso de la fiesta, lo van a controlar totalmente. Búsquenlo, porque una cosa es, que la gente dice, no, porque no se siente coronavirus. Sí, no es que tú sientas que ha bajado, porque hay una reducción, y porque hay un personal médico, que ahora está mejor que antes, está más preparado, y tiene una mejor capacitación, de poder resolver ese inconveniente. Es por eso, pero también tú tienes que entender, que independientemente de eso, tú no puedes colapsar, si el sistema público, independientemente de que te resuelva, no puede colapsar. Imagínate tú, Neto, una clínica que te coja 50 personas, y comiencen con la fiesta del pueblo, lleno de gente, pero no es por el joven que está en la calle, porque a veces nosotros los jóvenes, no se sienten, yo ni sé si a mí me dio, a ti te dio, pero es por mamá, y papá, que están allá locos por abrazar a uno, los hijos de uno, yo creo que tengo mi bebé, cuando llego a mi casa, la bebé está locos por abrazarme a mí. Entonces, son cosas, no es personal en nosotros, lo que nada más pensamos, tú sabes, en nosotros, en lo que beben, no, en el familiar, señores. Entonces, imagínense ustedes, tantas personas vulnerables, que se llenen los hospitales, aunque tengamos la capacidad de poder resolverlo, entonces se van a poner incómodos. No esperen que este año, las fiestas van a estar a lo loco, para que vayan teniendo, para que vayan preparados, para que cuando yo venga, Neto, tú me digas a mí, que no man así mismo fue. ¿Por qué? Porque lamentablemente, estamos en un proceso muy difícil, y no hay vacuna. Mientras no haya vacuna, hay que buscarle una solución. Claro, ayudando un poquito a los negocios, y vía, muy bien, correcto, uno de los clientes de nosotros, Ábalo, dijo usted que mandó un comunicado, diciendo, el limitante de personas. Así deben de ser todos los negocios, poner el limitante en la persona, para que usted no vaya y se sume, y como dice un amigo mío, beber no es tan importante, si usted no pudo, beba solo en su casa, tranquilo, un trajito normal, y eso es lo mismo. No es, no es prioridad, vean, Neto, por lo menos. Claro, claro, no es así, eso tiene que buscarle un bajadero, como dicen popularmente, a esa vuelta, y esperemos en Dios que se solucione, porque hay muchas personas sin trabajo, que trabajan de noche. Sí, voy a buscarle una forma. Señores, el programa terminó hoy, nos quedamos con el top 10, nos quedamos con el top 10, nos quedamos con el top 10, pendiente para mañana, a las personas, perdón, disculpen, el top 10, en esto, mañana, mañana, estos 10, que organizó, en eso, mañana, sí, yo sí, no, mañana, señores, hasta mañana, dale, flaco, wow,